hola hola amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más de silvita blogs por acá nos hemos venido al puerto de la libertad quiero mostrarles cómo está el nuevo muelle pero antes quiero que disfruten esta belleza natural que tenemos acá en el salvador donde todos queremos venir a pasar un buen momento en familia el puerto de la libertad ha cambiado como ustedes no se imaginan amigos antes esto era bien diferente lastimosamente pues yo no tengo imágenes para poderles mostrar cómo era antes pero ahora ha cambiado un 100% está súper bonito está bien aseado hay muchos turistas que vienen vienen de honduras de guatemala de eeuu de todos los países que no se imaginan y vienen a conocer nuestro hermoso país estas hermosas playas que tenemos en el salvador he visto por ahí unos vídeos donde dicen que las playas del salvador son muy feas y especialmente esta la del puerto de la libertad y bueno la naturaleza si es esta playa siempre ha tenido piedras se ha caracterizado por eso pero eso no significa que esta playa no sea hermosa más este lugar que es muy atractivo para todos los turistas ya sea de guatemala de honduras de eeuu bueno de bienes que tienen de todos lados amigos y miren siempre la encuentran hermosa cuando yo vengo vengo enfocada en comer en disfrutar y poder disfrutar de todo esto yo amo mi país el salvador y me siento orgullosa de ser salvadoreña el salvador ha sido un país que ha sufrido por muchas décadas y ahora estamos en nuestro mejor momento de disfrutar nuestro país por donde nosotros queramos ir somos libres nos sentimos muy bien que el país el salvador vaya prosperando siempre imagínense amigos que este muelle ahora lo encuentro renovado está bien bonito todo estaba bien podrido todo está mal pero ahora está bien bonito se lo han cambiado todo y bueno amigos como les dije al principio quería mostrarles que el nuevo muelle todavía está cerrado no sabemos cuándo va a ser la inauguración pero espero pues tenerles esta información muy pronto saludos a todos amigos gracias por llegar hasta el final y si no estás conmigo suscríbete y regálame un like para seguir subiendo contenido un like para seguir subiendo